La filosofía de este gobierno es poder y la instrucción, primero de nuestro presidente Andrés Manuel, después de nuestro gobernador el propio Víctor y por supuesto con el liderazgo del propio Lex, es venir y atender a la gente. Es poder estar con ustedes de manera directa, platicando, viendo las necesidades, las problemáticas de esta colonia que ha sido fundamental para el municipio de Los Cabos. Pues le tengo una noticia importante, falta, dice Enrique, que el 50% de los precios ya han cubierto su pago total, el otro 50% estamos ya elaborando un decreto para poder eliminar recargos, eso lo ha instruido nuestro gobernador y esperemos que el programa que tenemos en el septiembre a diciembre, alcalde, podamos titular gran parte de esta zona, lo que va a permitir que puedan entrar con diversos programas.